A-E-I-O A-E-I-O El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco ¡Viva México! El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco Gracias por ver el video.